No soy un pez, ni un arlequín, ni un extranjero No tengo edad para morir, amo este cielo No voy a esperar alguna vez, voy a ser libre Libre mi amor, como el amor, como quisiste Voy salvando abajo y siento tu voz, así Una sirena de abundancia Voy quedando solo cada vez más Y creer, mi corazón ya no me basta Veo el reloj, veo las seis, voy hacia el baño Ya amaneció y cerca de aquí comen un barro Tengo que hacer, tengo que dar lo que más pueda Ya amaneció y cerca de aquí tengo las cubas Para mí y para vos, por él, por los que fueron y vinieron Para mí y para vos, por él, por los que fueron y vinieron Tengo un pasaporte en el bolsillo para irme de acá Prendo una canción en la cabeza y no puedo parar Tengo que salir, debe haber forma de resucitar Cree, estoy cerca mientras vos te alejes más y más Cree, estoy cerca mientras vos te alejes más y más Porque yo, no tengo más mal en este mundo Porque yo, no encuentro sobre el mismo mundo Pablo Rodríguez Porque yo, no tengo más mal en este mundo No tengo más mal en este mundo Pablo Rodríguez Gracias, gracias, señor Gracias, señor Muy bien Muy bien Muy bien